Yo me he quejado mucho de la construcción de la nómina, cómo reforzaron el equipo para este año, y me voy a seguir quejando de eso, pero al fin y al cabo no hay nada que se pueda hacer en este momento. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Como cuando, siempre lo digo, cuando el hijo le pide al mamá, McDonald's, no, sopa en la casa. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, es sopa en la casa. No hay plata para McDonald's. Ese es el junior, el junior es sopa fría. Entonces hay que hacer lo que uno puede con lo que uno tiene. Entonces este es el mensaje que yo tengo para Faría. Faría, si tú le entregas toda la responsabilidad a los veteranos del equipo, que al fin y al cabo ya tienen su carrera definida, ya tienen su situación económica definida. Se están ganando tremendos sueldos y a muchos de ellos tocaron la selección Colombia. Están cómodos. Si tú le entregas el futuro del junior en este semestre a solo esos jugadores, hay que incorporarlos, pero solo exclusivamente a esos jugadores, el junior no va a cambiar de tónica. Hay que incorporar un Carlos Cantillo. Hay que incorporar un Jefferson Lerma. Sí. Hay que incorporar este. John. John Lerma. Ah, dije Jefferson. John Lerma. Hay que incorporar a John Lerma. Hay que incorporar. Cachimbo se llama. Cachimbo. 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 Es que el tema con Cachimbo es que no lo puedes usar mucho por la selección Colombia. Sí, yo sé, pero cuando el RS es solo un ejemplo. Hay que incorporar la poca gente joven que hay en este equipo. Hay que usarlos porque ellos son los Javolmena. Javolmena. Jermaine Zidane Peña. Oye, Jermaine. No, no se puede. Por ahora. Bueno, bueno, cuando él regrese de su, cuando Jermaine regrese de su lesión. Bueno, sí, se me olvidó la lesión de Jermaine Peña. Que la verdad el equipo extraña mucho a Jermaine. Muchísimo. A mí ese partido con Colo Colo, con Jermaine, con Junior lo ganaba. Sí, ahí lo perdimos. No, totalmente. Porque Rafa Pérez no regresó bien. La verdad no ha sido. Bueno, y ahora se lesiona. Y a lo mejor regresó muy pronto Rafa Pérez. Sí. Hay que entregar. Mira que nadie daba un peso porque él regresara ni siquiera en este semestre. Sí. Pero la situación es complicada porque son pocos jóvenes con el que tiene este equipo. Sí. Son todos jugadores que realmente tienen la barriga llena. Oye, ¿cómo es Farías con con los jóvenes precisamente? ¿Cuál es su historia? Bueno, una de las cosas que nosotros resaltamos en el perfil de Farías Carinas en Football Manager es que él tiene esa capacidad de trabajar. A él le fue súper bien con Venezuela en divisiones menores. Totalmente. Él tiene mucha historia formando jugadores jóvenes. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a veces nos encontramos. Es tanta la inmediatez del resultado que van directamente a buscar jugadores que ya hayan con charreteras, jugadores que ya hayan y al joven como que lo aplazan un poco. Mira Marantó Pérez lo dijo. No era el momento de los jóvenes y mira que se va. Se va. Yo creo que cuando tú tienes la seguridad de lo que estás haciendo, por ejemplo, con Mesaña, con todo lo que se le ha criticado, jugador joven que tenía como Mesaña, lo ha puesto a debutar. Es más, yo en estos días tengo una entrevista que le hizo, no sé, Castel creo que se la hizo, hablando del tema de Luis Díaz. El monstruo, Arturo Reyes, porque así lo va a decir, quería que Luis Díaz estuviera aplazado seis meses más en el Barranquilla. Y Comesaña dijo, no, es el momento de que venga para acá.